Por haber, voy camino a la altura, ya que todo me tortura, me querés. Nos dejamos hace tiempo, pero me llevo el momento de perder. Por haber, voy camino a la altura, me llevo el momento de perder. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, Dios de tener, Dios de tener, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés. Nos dejamos hace tiempo, pero me llevo el momento de perder. Llegaré hasta donde estés. Llegaré hasta donde estés. Llegaré hasta donde estés, Dios de tener, Dios de tener, quiero volver. Llegaré, moré, moré. ¡Gracias!